www.cdc.com.ar Mira, va a pasar por el puente. ¿Qué puente? Si no hay puente. Pero ya hay que seguir. Bueno, amigos de Comunidad Biker, estamos haciendo hoy una ruta. ¡Ay, corre esto! ¡Aquí! 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 ¡Ahí! ¡Habé un piso, la bici! ¡Cállate, cállate, Vanessa! ¡No te caigas que te da la corriente! Ahí no pares, no pares, ahí Está pasando un poco de miedo Hola amigos de Comunidad Biker, estamos esta mañana haciendo una ruta Encima de montaña, con nuestros queridos comunitarios, cinete, y aquí estamos en la zona de los rodeos Aquí viene Olé, mira a ver Es que no veo Olé, guapa Jajaja, que bonito Vaya que máquina, voy a pegar salto Olé Y ahí viene Eduardo, el subricicletón Mira, ve, como sube Así sí Ahí viene Eduardo, como le llame a ir, estamos aquí haciendo un regreso en la senda que le llaman el Bin Laden, en la zona de campos del río Murcia, España. Aquí delante llegó el comentario Pedro. Es la primera vez que paso por aquí, así que tiene mucha precaución. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí viene! ¡A toda velocidad! ¡Qué maquina! ¡Olé! Aquí, por aquí, aquí hemos bajado de aquí. ¿Qué bajamos por aquí? ¡Ahí va! ¡Aquí viene Guille! Nuevo comunitario. ¡Ya me lo imagino! ¡Luis ha dado la vuelta para volver a bajar! ¡Aquí lo tenemos! ¡Que le encanta esto! ¡Aquí viene Matías! Matías comunitario, jinete. Presidente de los jinetes. Aquí viene Antonio Antasi. Y Patrick. Están bajando todos ya, ¿no? ¡Mira, mira el crío! ¡Hala, el crío! ¡Máquina está hecho! Aquí sigue bajando. ¡Pedro! ¡Aquí viene! ¡203! ¡Ahí va! Y Alonso comunitario, presidente. Y aquí va bajando... ¡Alfonso! Y Eduardo. ¡Ay, vida! Y Luis haciendo el cabra. Luis es que no puede, no puede, no... No, no puede dar un puerto. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Cuánto velocidad! ¡Ay, divertido! Bueno... Me he quedado la última. Espérate la otra vez. ¡Más padre! No nos ha gustado tanto la senda. Es que vamos a... Estamos subiéndola para bajarla otra vez. La verdad es que es muy bonita. Y conociendo no se baja más a gusto todavía. ¡Más padre! ¡Más padre! Amigos, tengo una biker. Tenemos aquí un miembro nuevo comunitario, el Tsunay. Ha salido hoy con nosotros en ruta con la nueva equipación de las trenadas. Hacerme polvo. Y nada, amigos de Curiabaque. Hasta el último minuto no sabía así venir, pero al final se lo pasan bien. ¿Has visto que sí? A mí me dijo que daba vergüenza. Que la dejan la casa. Los comunitarios más detrás, tenemos aquí a Luis. Buenos días, amigos comunitarios. Un saludo a todos los comunitarios de toda España. Sí. ¡Olé! Qué grandes que soy. A ver si viene la gente que va muy atrás. Amigos de Comunidad Baker. Aquí estamos. Estamos parados. ¿Quién más lo tiene? Vamos almorzando tranquilamente. ¿Quién más tiene? Aquí está el Comunitario. ¿Quién más tiene? ¡Vamos! ¿Quién más? ¡Vale! ¡Jajaja! ¿Poco es? ¿Poco es? ¿Poco es tan sobrado? Han sobrado, mirad las que van sobradas. Iba justica. Iba justica, ¿eh? Pero esto lo reparto ahora a la ypa allá. A ver. A ver. Hola amigo de comunidad Iker que quiera pegatines por mensaje privado de la web comunitaria que conteste con la comunitaria Patricia. Le delego el trabajo. Os las mandare. Nada, estamos almorzando y vamos a continuar la ruta. Vamos a hacer un pequeño descenso y para la casa. Buena mañana. No la conozco, ¿qué hay aquí? Muy muy bonito. Alright. No wanting un salón. Esta es abierta por la unidad de navarro. Revarramos. Close. Vida. Est naucielos de ruta. ¡Gracias! Amigos de Comunidad Biker, estamos acabando la ruta y esta estupenda esta mañana. Voy a hacer un descenso hacia la Vía Verde. Y nada, vamos a volver a la casa. Llegamos a 40 kilómetros, ya nos quedan unos 15 de Vía Verde. Así que iremos regresando. Hasta la próxima, amigos de Comunidad Biker. ¡Suscríbete al canal!